Hoy le voy a decir a mi vecina que quiero tener un hijo con ella ¿Querrá tenerlo o no? Vamos a comprobarlo Hola princesa Hola Hola, ¿cómo estás princesa? Bueno, me vas a dar un abrazo princesa Que llevas una pedazo de coleta Bueno, si fuera uno ¿Cuántos seguros dura un abrazo? Bueno, yo creo que demasiado Andrea, hoy te lo juro que hace un día precioso Te lo prometo por la madre de la leche No, no, es que no es porque haga mucho sol Es que de hecho es porque hay otra cosa muy, pero que muy bonita y bastante mejor ¿Y qué? Bueno, la verdad es que no te lo quiero decir Pero te digo que estoy muy, pero que muy contento Porque hoy te voy a procurar una cosa que vas a decir ¡Wow! Pues di, qué cosa ¿En serio quieres que te la proponga ya? En plan, ahora mismo Sí Bueno, te voy a hacer una pregunta Dime ¿Tú tienes primos pequeños? Sí, tengo una prima Ah Bueno, tengo dos Ah Un primo y una prima ¿Y te gusta? ¿Te gusta cuidar de ellas? Joder ¿Sí? Los niños me encantan, tío O sea, es lo mejor ¿Sí? ¿Te gustan los niños? Son muy adorables, claro Bien, a mí también Me encantan los niños, Andrea Ya tenemos una cosa muy grande en común Pero bueno Yo de hecho te voy a decir que yo quiero tener una hija No sé si tú lo sabías Pero yo de aquí a muy poco tiempo quiero tener una pequeña hija con alguien Bueno, cuando pasen los años No, no, cuando pasen los años no De hecho, a lo mejor me he planteado, aunque parezca una lagura No, no, si es una gran ¿Cuánto quieres tener tú un hijo o una hija? A los 25 25 Bueno, es buena edad, la verdad Es bastante buena edad ¿Un hijo o una hija quieres tener tú? A mí me da igual, la verdad Ay, yo quiero tener una hija Es que quiero tener una hija para vestirla de vestidos O sea, hacerla Vamos, la princesa Más princesa de todas las princesas Pero después está Andrea Que la verdad es que es bastante imposible Hacer que alguien sea más guapo que Andrea Pero bueno Ponerme en los comentarios ¿Qué queréis? ¿Una hija o un hijo? Pero bueno, Andrea, yo te dejo aquí porque tengo que hacer una cosa Que a lo mejor hoy te va a gustar bastante La propuesta es bastante caliente Así que creo que tengo que hacer una cosa antes de proponértela, ¿vale? Vale Quédate ahí, Andrea, ¿eh? Chicos, creo que ha pillado la pequeña en directa Que hemos soltado Madre mía, pedazo de habitación tengo, Dios mío Estos colores de verdad que me flipan Aquí por la noche se va a liar muchísimo Cuando esté Andrei Arta está demasiado bravo, está como muy feliz Y necesito saber qué le pasa, ¿sabes? He salido de la habitación demasiado contento Y me ha estado tirando indirectas Y no sé qué me quiere decir con esto Y por qué de repente me está preguntando por niños Por hijos No entiendo absolutamente nada, de verdad O está loco, o está borracho, o se ha fumado algo No entiendo nada El plan es el siguiente Primero vamos a coger esto que lo tengo por aquí Que es una pequeña esponja de Bob Esponja No, no, no ¿Qué? No, no Es de Peppa Pig Fijaros que es una esponja bastante, bastante como de niño Por lo cual, primero le vamos a poner esto a Andréita A ver si se da cuenta que está esto aquí En plan, ya le he dicho que yo quiero tener una hija Que le voy a hacer una propuesta, ¿sabes? En plan, una indirecta, bastante directa Pero si no se entera Después vamos a ponerle estos pañales Y si Andréa no se da cuenta De que yo quiero tener un hijo con ella Es que madre mía Bueno, yo creo que ahora sí que sí No va a querer tener un hijo o una hija conmigo Así que chicos El primer plan está yendo a la mano Pero hay que ponerlo con sigilo La verdad es que no sé dónde ponerlo Porque ella lleva un aparato para escuchar Y no sé si lo tiene activo Por lo cual, quiero que absolutamente No se suscriba al canal pegándole al rojo Para que se convierta en gris Para superar a la jodida Vinicius, chuyo Me cago en la foto ¿Qué cojones está haciendo? Me está jodiendo todo el plan, ataca No, no, yo aquí no estoy Yo aquí no estoy Yo aquí no estoy No, 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 no Hola, Andrea ¿Me viajes en casa? No sé, ¿dónde estoy? ¿Ah? Pues como siempre, con el alfa ¿Dónde está? No sé, no sé dónde ¿Has ido? No, no sé Ha dicho que tiene que hacer una cosa No, tiene que decirte una propuesta ¿Una propuesta? Sí No sé qué Le he dicho que no llega Pero ya no llega luego O algo Vale, vale Pues nada ¿Me dices, vale? ¿Con qué cosa? Sí, sí Luego te la digo Vale, venga Verás qué propuesta es Vale Vamos a dejar esto Más o menos por aquí Sin que ella se den Vale Porque estaba justamente ahí Y es hora de que ella reaccione Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba Para superar al maldito jodido Vinicius, chuyo O sea, un jugador de real Madre que lo vamos a superar Pam, 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 pam Y vamos a por él Vamos a por él Porque somos la mafia rusa Y vivimos al máximo Todo el mundo poniendo el logo oficial Del canal En los comentarios Para que yo os deje Su corazón, obviamente Y a ver cómo reacciona Andreita Ahí ya está ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Es mi hijo Marta Dime ¿Qué es esto? ¿Te duchas con esto? No A ver No Pero está chulo, ¿no? Es como super infantil Super Es Pero para ti Me hace grave No Pero ¿quién dice que es para mí? Sí, ¿qué hace ahí? No Pero ¿Te duchas con esto? En plan No, no es para mí Es que lo he comprado Para una persona Que va a llegar muy pronto Y muy especial ¿Y quién es la persona especial Que va a llegar? Bueno, Andrea Llegará a lo mejor En nueve meses ¿Vale? Depende de una decisión Bastante importante Tiene nueve meses Tú estás tonto Bueno, Andrea Yo creo que me voy a llevar esto ¿Vale? Y bueno Tú quédate ahí ¿Vale? Vale, chicos Creo que no lo ha pillado Me cago en la puta mafia rusa Este plan es una mierda Vamos a ser más directos con ella Porque se ve que no lo pilla Así que quiero que todo el mundo Deje un like Si quiere tener un hijo Así que 40.000 likes en este vídeo Porque yo quiero tener muchos hijos Imaginaos 40.000 hijos en tu casa Sería lo peor del mundo Vamos a coger los pañalitos Y mira, sinceramente Como no pillé esto De verdad A lo mejor Yo me tiro por una maldita colina Porque es que además Hay una madre con un bebé O sea ¿Qué más hay que entender? He dicho que el niño Va a llegar en nueve meses Y no lo ha pillado Me sirve mucha suerte Vale, dejemos esto por aquí Y yo Bueno, vamos a dejar también La cámara Yo que sé Justamente por aquí Y Andrea Literalmente No se está enterando de nada No se ha enterado de nada O sea Ni me habrá visto O sea Es todo una puta locura Bro ¿Crees que Andrea Aceptará tener un hijo conmigo? Bueno, la verdad Que es que tienes 12 años ahora mismo Y yo creo que no Tengo 5 años ahora mismo O sea, bro Yo creo que es la verdad Que con 12 años que tienes Le he regalado una esponja Y le he dicho Que va a llegar una persona En nueve meses Y no se ha dado cuenta Sí, una esponja De Peppa Pero ahora mismo Le voy a regalar unos pañales O sea, si no se da cuenta De esto Literalmente yo creo que Nunca voy a tener un hijo En mi maldita vida Venga, pero confío en ti Se está levantando Se está levantando, chicos Se está levantando Se está levantando ¿Dónde ha aparecido esto? Los pañales Los pañales ¡Harta! ¡Harta! Vamos a ver si no ha Porque creo que ahora mismo Sí que lo ha pillado Eh, disimulación Disimulación ¿Dónde nos metemos, chicos? ¿Dónde nos metemos? Está viniendo, chicos Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Yo me meto aquí Si no me encuentran Señorías Bro, ¿qué haces aquí? Gilipollas Ya lo sé Que me está buscando Porque ha visto los pañales Bro, pues veis a correr Y veis Vale, ya Dile que venga Andrea ¿Qué? Hay un niño de dos años Aquí en el suelo ¿Qué? Está viniendo, está viniendo ¿Harta? Hola ¿Qué es esto? Es que se había acordado aquí Un niño de dos años ¿Qué? 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 Estoy viendo cosas raras Que es una esponja A ver Que sí pañales ¿Qué pasa? Son pañales normales ¿Qué es lo que nos has contado? A ver, la única hija que tengo Es Ari Pero, claro Ari se supone que Bueno, así fue toda una broma De mis padres Algo bastante raro Pero esto Va totalmente en serio Yo Yo estoy flipando Un negoño ¿Qué es eso? Por la deuda Mis pañales Mis pañales O se está haciendo a la tonta O es que no ha pillado todavía Que quiero tener tipo un hijo con ella Que realmente Es obviamente toda una broma Como voy a tener yo una hija con Andrea A los 17 años Pero por si acaso Veamos su respuesta A ver si es un sí Que quiero tener un hijo O no Voy a ponerle a Andrea por Whatsapp Unos emoticonos de unos bebés Bueno, perdonad por las cosas Que veis en nuestra galería Son un poco bastante raras De hecho es el vídeo del otro día Que lo tenéis justamente por aquí arriba Que me hice pasar por chica Para ligar con el novio De la chica interesada Para que lo dejase Básicamente es una broma Pero lo que sí que no es broma Es que vamos a intentar Mandarle este primer Angelito Bebé ¿Qué? Lo ha leído Lo ha leído, chicos Quiero que todo el mundo pulse El botón rojo Para suscribirse A este maldito canal Porque nuestro objetivo De toda la mafia rusa Es colectivo Superar a maldito Venecio Junior ¿Qué me quieres decir Con esto? Me dice Vamos a enviarle Este bebé ¿Qué estoy diciendo? Me acaba de pasar Un bebé Harta, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien Me estoy rayando Te lo juro Me estoy rayando Primero vamos a mandarle El emoticono Que ella es como Tiene el pelo Negro Pues vamos a mandarle Este emoticono De una chica Un emoji De una chica Embarazada Harta, por Dios ¿Qué me quieres decir con esto? ¿De verdad no lo pillas? Te noto raro No, no estoy raro Vale Como que le está dando De comer Y le estoy dando De comer yo Perfecto O sea, son dos emoticonos Vamos Perfectos No, perfectísimos De dos padres Dando de comer A su hijo O hija ¿Manda en directo? ¿Qué es esto? Se está rayando maldito Me estoy poniendo muy nervioso Harta, ¿puedes dejar de pasar emoticonos Y usar palabras? Vale Vale Si de verdad Si no pilla esto Joder Me estoy rayando Me estoy rayando ¿Qué me quiere decir con eso, tío? ¿Quiere que me lo tienes que explicar en persona? ¿Qué? ¿Quieres que vaya? Si ella quiere que vaya Ya voy Porque la mafia rusa Vivimos al máximo Y somos la familia Con más victoria del mundo Abramos las persianas Que hace muchísimo tiempo Que no las abro Y de hecho Vamos a regalarle Este corazón Que todavía no se lo he regalado A Amberita Para que al menos Entienda algo Espero que haya pillado Que quiero tener tipo Un hijo con ella, ¿no? Andrea Creo que necesito explicaciones ¿Cómo que explicaciones? Toma Yo Jeje Mi corazón Es tuyo ¿Vale? Pero ahorita Quiero una explicación Yo creo que me merezco Una explicación De verdad Andrea Yo sé que es muy bonito corazón Pero Te voy a dar la explicación Por fin En un minuto ¡Hasta! Corre, 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 corre ¡Vale! ¡Corre, corre! Te quedas ahí ¡Hola, hola, mi corazón! ¡Uy, chau, qué... Estaba abriendo Estaba abriendo ¿Qué es esto? Chavales Llegó la hora Llegó la hora De decirle Las cosas Como son Cerremos las persianas Pongamos Toda la habitación En ro... En rojo En rojo Me ha costado, ¿eh? Llegó la hora De decírselo a Andrea ¿Por qué? Porque es que aparecen cosas Rayales Es que no sé La explicación Andrea, dame la mano Y yo quiero que Te sientes encima mía Literalmente A ver, Andrea Que yo y yo Tenemos que tener Una conversación Claro Yo voy al rato Esperando esa conversación Bastante, bastante Seria En cuanto a Andrea Vale Ah, es que no sé Como decía Dito ¿Me quieres dejar? No te voy a dejar Andrea Para nuestra edad La verdad es que Es complicado De decirlo, ¿vale? ¿Verdad no te has dado cuenta Con todos los detalles? No ¿Cómo que no? Las fallales Que simbolizan Los bebés ¿Qué pasa con los bebés? Después te he puesto Por WhatsApp Emoticón Vámonos Por ahí Por allá Que puedes tener Un hermanito ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí ¿No? Te lo voy a decir Pero antes quiero que Absolutamente Todo el mundo se suscriba Al canal Pulsando este botón rojo Que tenemos aquí Y aplastando así Para que se convierta En gris ¿Vale? Y que todo el mundo Se suscriba al canal Para superar A Vinicius Junior Porque somos La mafia rusa Somos la victoria Yo sinceramente Lo que te voy a proponer Es una cosa Que va a ser Bastante difícil De aceptar Para ti Que va a ser Bastante difícil Para aceptar Para mí Ya que Andrea Dime Si o no Quieres tener un hijo Conmigo ¿Qué? Esto es una broma ¿No? Es que míranos Es que míranos Eres Muy guapa Muy inteligente Muy, muy, muy ¿Sabes? Eres como muy, muy, muy Yo no creo que esto es una broma Seguro Como más de un Yo soy muy listo Tenemos a la mafia rusa Coño Con los vídeos Gracias a Dios Podemos mantener al hijo Estar en una buena casa Hacer cosas chulas Podemos mantenerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dices? De aquí a unos años Pero ahora No, de aquí a unos años No vamos a estar juntos No ¿Entonces para qué estás conmigo? Es que de aquí a unos años Pueden cambiar las cosas drásticamente Bueno, pero es que ahora somos muy jóvenes Claro, o sea Si quieres tener un hijo ahora De aquí a unos años Pues ya está, ¿no? No, hombre Yo no voy a esperar Muchos años para tener un hijo Yo lo quiero tener ya Y sinceramente creo que La decisión acertada Sería que tú acertes Así que yo te voy a dar 30 segundos Para que te lo pienses bien Así que yo Me voy a tumbar por aquí Y tienes 30 segundos Ya, me has molestado No me dejas pensar El reloj Se ha acabado Andrea Tu respuesta final es que Mi respuesta final es Acepto ¿Y qué? ¿Tener un hijo? Que te ha acabado de vacilar Encima que acepto Encima que acepto Encima que acepto Ya sabía desde el principio Tiene una puta broma Si Por eso has aceptado Yo pues porque lo he pensado Y digo Todas tus palabras Todas mis palabras Todos mis sentimientos Así que va a fiarlo O sea, espero que os haya gustado Esta broma Ha sido lamentable Que no lo hayas pillado Desde el principio Pero Andrea Vamos a tener unos hijos De aquí a unos años Muy bonitos Y espero que os haya gustado Vivir al máximo Suscribiros Acá Para superar ¡Amigo! ¡Bendencio! ¡Yo! ¡Los! Así que yo voy a tener un hijo A los 30 años ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete!